Un ritmo de cumbia Porque se la voy a cantar A lo lejos se escucha De un ritmo de tambor Un ritmo de cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia ah y 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